Atención, atención, a todas las unidades, aglomeración en gallinero, cambio, recibido, cambio y corto. Este año gallinero se encuentra bastante lleno y se escucha mucho comentario. El cuarteto está muy bueno, que pasó con callejero, mira lo que pone en el diario. Una reunión, es que estaba en un rincón, no paro de hablar en toda la función. Reproducir, reproducir, poste los comentarios, rutin. Tante la calor roja cuando todo eso, la multa a la furgoneta, yo le daba a uno a los chavales. No, 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 no me gusta la comparsa, vámonos, que tengo hambre, que espera que abra la barra. Se fueron los dos, pa' afuera, pa' afuera, abrió la barra y la rellenaron de bolcavelas. Los cárceles, los cárceles de ellas, se me han cruzado y di, cuidao que estoy armado, cuidao que estoy armado. Y me fue de la cala, tres, di, di, do, do, di, di, do, mi triunlo colorado. Atención, atención, a todas las unidades, abuso sexual en el arca de Noé. Cambio, recibido, cambio y corto. Un amigo que yo tengo me contó hace ya tiempo un problema sexual muy grande. Ha intentado de curarse, pero no puede aguantarse, ni se acuenta con los animales. Ya no sé qué hacer, me comentaba él, pero la verdad es que me encuentro bien. Reproducir, reproducir, potenticioso. Yo no me siento nada. Ya raro. Le, 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 conté que me paro, en tu alma que notas frente y no notas nada raro. Porque a mí tampoco me afecta, me afecta. Que wholegplin' la noche me estoy tirando las traganetas, traganetas. Las traganetas, la, 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 la. Los cárceles, los cárceles de ellas, se me han cruzado y di, cuidao que estoy armado, cuidao que estoy armado. y te puede dar calambre, dinido, do, dinido, mi pirulo coloro.